Ah 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 ah, hablan de mi, ah 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 ah, hablan de mi, ah 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 ah, hablan de mi, hablan de mi Siempre esta sensación, las miradas sobre mi, y no es persecución, digo lo que nadie se atreve a oír Lo que quise poseer, siempre lo tuve ahí, no es la primera vez, no se chica fácil de satisfacer Aquí voy otra vez, no es personal, sé que no me pueden detener, aquí voy otra vez y sin dudar, esta vida no es más débil Deliciosamente voy, que hable de mi es lógico, deliciosamente voy, que hable de mi es mágico Deliciosamente voy, es tan energético, deliciosamente voy, es un clásico, un clásico Ah 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 ah, hablan de mi, ah ah ah, hablan de mi, ah ah ah, hablan de mi Desafiar la gravedad, es mi forma de existir, si no pones atención, corres el peligro de caer ante mi Demasiada soledad, me enseñó a comprender, que hay una sola verdad, no se chica fácil de satisfacer Aquí voy otra vez, no es personal, sé que no me pueden detener, aquí voy otra vez y sin dudar, esta vida no es para débil Deliciosamente voy, que hable de mi es lógico, deliciosamente voy, que hable de mi es mágico Deliciosamente voy, es tan energético, deliciosamente voy, es un clásico, un clásico Ay perdón ya lo sé, no fue mi intención el irte, entiéndelo de una vez, yo soy así Ah 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 ah, hablan de mi, ah 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 ah, hablan de mi, ah 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 ah, hablan de mi, ah 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 ah, hablan de mi Deliciosamente voy, que hable de mi es mágico, deliciosamente voy, es tan energético, deliciosamente voy Es un clásico, es mágico, deliciosamente voy, que hable de mi, ah 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 ah, hablan de mi, ah 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 ah, hablan de mi, y hablan de mi